Con ellos, mucha atención porque cada vez son más. Y presentamos ya las primeras imágenes de actividades políticas que andan haciendo. Y vamos con Ricardo Álvarez. Ricardo Álvarez, ¿dónde ha estado Ricardo Álvarez? Ricardo Álvarez, nos informan Ricardo Álvarez, porque realmente estamos con mucha información, pero también Ricardo Álvarez ha estado en actividad. Nos dice que en la zona sur del país. Nos mandan aquí, dice, con lanzamiento de la candidatura a diputado de Marvin Salinas, un joven de apenas 28 años de edad, el movimiento Salvemos Honduras empezó a oficializar sus cuadros a cargo de elección popular por el departamento de Choluteca. El líder de Salvemos Honduras, Ricardo Álvarez, concentró su actividad política de fin de semana en la zona sur del país, donde realizó reuniones con líderes de base de municipios como Pespire, Oroquina, San Lorenzo, entre otras. Su trabajo proselitista lo concluyó ayer en la ciudad de Choluteca, poniendo un techo digno, hoy, hoy en Choluteca, poniendo un techo digno en Aldea Los Colorados y participando en el lanzamiento de Marvin Salinas como candidato a primer diputado por Choluteca. También Tito, el alcalde, también ha andado en actividad política en el occidente del país. Nos dicen que...